Saludos, soy Caín de Game Oxygen y el dia de ayer por la tarde fue la presentacion de Mortal Kombat durante la Comic Con de San Diego. Y si bien nosotros no pudimos estar fisicamente en el evento, NO IMPORTO, ya que 2 trailers se hicieron publicos justo despues de que se revelaran durante el evento. Primero, tuvimos un trailer de gameplay, donde solo revelaron 3 nuevos personajes jugables y un par de Cameo Fighters, asi como varios detalles MUY interesantes sobre la trama del proximo juego de Mortal Kombat. Y en el segundo trailer, conocimos a los 6 personajes jugables que conformaran el primer Kombat Pack de Mortal Kombat 1, los cuales llegaran DESPUES de la salida del juego. Si, fue MUCHA, MUCHA info, pero no te preocupes, la resumi y la recopile TODA en este video que salio el dia de ayer, donde, ademas de mi OPINION sobre estos personajes, tambien puse MUCHOS detallitos que seguro se te pasaron, pero claro, la gente que estuvo fisicamente en la convencion, pago 75 dolares por estar ahi, asi que se merecian tener un pequeño extra, por lo cual tuvieron acceso a otros 2 trailers adicionales de Mortal Kombat 1, que informacion exclusiva tuvieron ellos? Quedate aquí y descubrela conmigo. Primero, recuerden que Limei llevaba practicamente 20 años sin figurar en lo absoluto en la trama de Mortal Kombat, pues aparentemente NRS quiere cambiar eso, porque no solo ya se nos revelo que era la LIDER de las Umgadi, unas sacerdotisas encargadas de la defensa de la realeza de la Outworld, si, basicamente las Dora Milash de Wakanda, si no que haremos parecer que sigue siendo LA figura central en la defensa de su mundo. Limei perdió el liderazgo de las Umgadi por un pequeño error, nada grave, solo se le murió Jerrod, el rey anterior. Sin embargo, ahora es la jefa de seguridad de Sun Do, la capital de la Outworld, por lo cual sigue buscando proteger a su reina, de hecho, en el trailer que no compartieron con nosotros, la vemos hablando con Liu Kang sobre como aparentemente las fuerzas del General Shao, estan preparando un golpe de estado contra la corona de la Outworld, y de hecho, la escuchamos decir que sigue sin poder creer que el General Shao cometiera traicion. Si, escuchaste bien, en este nuevo universo, no existe un Shao Kahn, y en lugar de ello es el General Shao. Hay que recordar que aunque mucha gente no lo razonaba, Kahn no es un nombre o un apellido, es un titulo que se les da a los regidores en ciertas sociedades. Obviamente, el equivalente mas cercano en nuestro mundo real seria Genghis Kahn, el lider supremo de los mongoles. Por eso, cuando en Mortal Kombat X, Kotal se convirtió en el Gobernante del Outworld, paso a ser Kotal Kahn, titulo que despues fue heredado por Kitana, o mejor dicho, Kitana Kahn. Lo interesante es que parece que esta version de Shao no es maligna, o por lo menos, el no cree ser maligno. Según Liu Kang, todo este desmadre del golpe de estado no es culpa de Shao, sino que es la fruta de la semilla envenenada plantada por Shang Tsung. Según Liu Kang, Shang Tsung engaño al General Shao para que pensara que SOLAMENTE EL podria salvar al mundo. Y esto es MUY interesante, porque recalca una vez que Shang Tsung es el villano mas inteligente y manipulador del universo MK, lo cual para mi es una muy buena noticia, ya que por ahi habia muchos rumores y una supuesta filtracion de que en este juego, Shang Tsung seria el Campeon de la Tierra para Liu Kang, lo cual a mi se me hacia la peor idea posible. Sin embargo, ese asunto de que Shao Kahn, bueno, el General Shao, quiera SALVAR al mundo, eso es un ENORME cambio. Shao Kahn era el CONQUISTADOR DEFINITIVO, queriendo dominar con su puño de hierro TODOS los reinos y no deteniéndose ante nada para conseguirlo. Jamas lo escuchamos decir o hacer nada que hiciera pensar que el se creyera un héroe. El jamas dijo que queria conquistar los mundos para salvarlos, ni nada por el estilo. El solo queria ser EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO. Igual, que este General Shao quiera o se crea un héroe, eso no importa demasiado, porque al fin y al cabo termina siendo el antagonista de nuestros héroes. Sin embargo, hay cosas que NUNCA cambian, ya que parece ser que Reiko sigue obsesionado con Shao, o por lo menos le sigue siendo fiel, al igual que Motaro, ya que en este trailer podemos ver que ambos llegan queriendo detener al animei y decirle que Liu Kang no es bienvenido en su mundo. Por lo cual, mi teoria parece ser correcta. En el mundo de MK1, Edenia y el Outworld estan completamente unidos o fusionados. Recordemos que el viejo Outworld era un mundo brutal y desolado, el cual estaba regido por un Khan o Emperador, el cual gobernaba por el mero hecho de ser el mas fuerte de todos. Mientras que el Edenia de la linea temporal pasada, era un mundo bello gobernado por la familia real. En esta nueva continuidad, el mundo se llama Outworld, pero todo lo demas parece estar basado en la vieja Edenia. Este nuevo Outworld es un mundo de belleza y orden MUY diferente a lo que era en la continuidad anterior, de hecho, eso explicaria porque no hay un Shao Kahn y si un General Shao. Por cierto, recuerdas que en el video pasado dije que era MUY probable que Reiko SI fuera jugable? Pues ya se confirmo, ya que este trailer termina justo antes de que comience una pelea contra el en el modo historia. Motaro por otro lado, la verdad lo veo mucho mas complicado, sobretodo porque en el trailer podemos ver que sigue conservando sus 4 patas, lo que, mecanicamente, lo hace muy complicado de aparecer como jugable, pero perfecto para estar como un cameo fighter, pero como ya lo dije, hubo otro trailer para la gente que subo presente en la Comic Con, en este caso, una version extendida del trailer de los Lin Kuei. En este trailer, ademas de que podemos ver que Bi Han, el Sub Zero de este juego, va volando para ser un villano de tiempo completo, tambien escuchamos un aullido que baja de los cielos sobre Smoke. No esta comprobado al 100%, pero a menos de que sea un monstruo generico, casi seguro se trataria de la llegada de Nitara, uno de los personajes femeninos mas pedidos por los fans para regresar a la saga. Claro, hay quien piensa que tambien podria ser Cinder, pero si consideramos que ella es la EMPERATRICE del Outworld, veo complicado que este en la primera linea de defensa de una escuela magica cualquiera, no lo crees? Cual escuela magica? Recuerda checar mi analisis del trailer de Lin Kuei, aquí, donde explique MUCHAS cosas que no se revelaron con el trailer en si. Bueno, momento es todo, como veras, la llegada de Mortal Kombat 1 esta a la vuelta de la esquina, asi que vamos a estar teniendo novedades sobre el juego, minimo una vez a la semana, asi que recuerda tener activar las notificaciones para que no te vayas a perder de ninguna noticia sobre este juego, va? Pero en lo que llegue al proximo trailer o el siguiente KombatCast, dime, te da gusto que Lin Mei esta teniendo mas relevancia en la historia de MK, que otros cambios masivos que los que tengamos en los reinos del universo MK, y sobretodo, que opinas de que ya no haya un Shao Kahn, y que ahora el General Shao, intente salvar al mundo. Déjame un fuerte like y tus respuestas en los comentarios, comparte el video en Twitter, Facebook, Whatsapp y todo eso, echame la mano con un SUPER gracias si te sale del corazon, y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós.